¡Hola Amigos! Hoy vamos a hacer un queque de calabaza y nueces Esta receta, nosotros la vimos en un blog y como siempre hacemos adaptaciones a la receta le quitamos gluten, en algunos casos lácteos y la verdad que la probamos y nos encantó, así que por supuesto, la queríamos compartir con ustedes también es bien importante incorporar vegetales a las preparaciones dulces, incluso también a los panes porque con eso aportamos fibra y también bajamos el tema de las calorías Así que yo los invito a ver los ingredientes y luego la preparación Los ingredientes para el queque de calabaza y nueces son 75 gramos de nueces, aquí nosotros adelantamos un poco el trabajo y nos dedicamos a picar las nueces, que se noten la verdad que la idea no es que queden prácticamente molidas, sino que ustedes vean en el queque las nueces seguimos con 2 huevos, que ustedes ven que están más o menos grandes canela a gusto, vamos a utilizar esta vez aceite de oliva esto es un aceite de oliva más bien suave, así que es ideal para preparaciones dulces y vamos a utilizar 4 cucharadas vamos a utilizar azúcar rubia y esos son 120 gramos de azúcar rubia una cucharadita de bicarbonato una vez me preguntaron ¿qué tipo de bicarbonato? este es bicarbonato de sodio lo otro que vamos a utilizar es una pizca de sal estos son 220 gramos de calabaza o zapallo que ya está cocido y que nosotros después vamos a moler y nos va a quedar un puré y por último, la harina de las 3 mezclas y estos son 220 gramos Amigos, la preparación es la siguiente en el bol donde teníamos el zapallo calabaza cocido, lo vamos a moler y nos vamos a ayudar de un tenedor para moler el zapallo que nos quede un puré y ese puré lo vamos a colocar en un bol grande, donde vamos a colocar el azúcar rubia y vamos a unir bien estos 2 ingredientes y ahora le vamos a colocar canela a gusto, la verdad que nosotros colocamos bastante canela, porque nos gusta mucho y ahora le vamos a incorporar el aceite de oliva, que les sugiero que sea un aceite de oliva suave y les va a encantar el resultado, porque queda realmente bien en un queque la pizca de sal seguimos uniendo y nos ayudamos como siempre, la cuchara de madera y en un bol aparte, vamos a cascar un huevo el otro huevo y nos vamos a llevar de un tenedor para batir estos huevos y incorporárselos a la preparación anterior seguimos uniendo y en el bol donde teníamos la harina de las 3 mezclas, le colocamos la cucharadita de bicarbonato y nos incorporamos bien con una cuchara esos 2 ingredientes como siempre les digo, hay que tamizar las harinas y para eso nos ayudamos de un colador fino y tamizamos las harinas y unimos bien con cuchara de madera y terminamos de tamizar lo último que nos quedaba de la harina de las 3 mezclas y como siempre, un colador fino es de gran ayuda seguimos incorporando bien la harina y le vamos a colocar el último ingrediente, que son las nueces picadas y esto va a ir en un horno rectangular le vamos a colocar aceite vegetal y va a ir un horno que tiene que estar previamente precalentado a 180 grados el tiempo va a ser entre 35 a 40 minutos y eso siempre va a depender del horno a ustedes a nosotros, en 35 minutos justo, estuvo listo el queque lo retiramos del horno ustedes ven que quedó un dorado perfecto y aquí esperamos a que se enfríe para cortarlo y mostrarles lo rico y delicioso que quedó este queque es un queque húmedo y realmente delicioso Bueno amigos, gracias por haber visto este video si les gustó, con lo que no me gusta y no olviden suscribirse a este canal les cuento que este queque a nosotros nos encantó es una muy buena forma de aprovechar la calabaza o zapallo como se le dice en mi país y es un queque bastante nutritivo tiene harta fibra, eso es bien importante y es bueno para niños, adultos y para todo el que quiera comer algo rico, saludable y también un poco nos acerca a estas fiestas de fin de año porque el olor a navidad, cuando uno lo saca del horno, es impresionante así que amigos, yo les recomiendo que lo hagan compártanlo con sus amigos no olviden que nosotros estamos en Facebook, estamos en Twitter y nosotros como siempre seguiremos trayendo recetas sin gluten, sin lácteos, ricas, fáciles de hacer y saludables ¡Hasta la vista! ¡Gracias!